Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado en la etapa 7 de la Paris-Nice 2019. Ayer veíamos ganar a Primoz Roglic en ese estilo característico, con ese sprint en montaña que él domina y es uno de los mejores del mundo. Pero hoy también era un día perfecto para él, era el gran favorito por supuesto, pero todos esperando a ver si alguien le podía toser o estar siquiera a su nivel. El recorrido se cambió debido a que varias localidades están confinadas y finalmente la etapa iba a ser esta de 119 kilómetros y seguía acabando en puerto de primera categoría con sprint bonificado, también interesante y desde el principio al ser una etapa corta veíamos a muchos equipos haciendo rodillo. Se daba comienzo a esta etapa 7 de la Paris-Nice 2021 y se formó una fuga con muchos hombres, nombres importantes desde Poules, Amador, De Plus, Lutsenko, De Gein, Bennett, Catanio, Pérez, De La Cruz, Theuns, Ogino, Mader, entre otros. Y por detrás veíamos cómo controlaba tanto el Bora para Shiatman y el Jumbo para Roglic y los tenían controlados alrededor de los 2 minutos, 1 minuto y medio. Y hemos visto una bonita batalla porque han estado en todo momento en este trabajo de intentar reducir la ventaja, pero era una fuga muy fuerte que estaba colaborando muy bien y mantenía la distancia casi en todo momento. Hasta que empezaron a sucederse los ataques y se fueron 4 hombres adelante que eran Poules, Lutsenko, Elizonde y Mader. Vimos que el Kofi también tiraba por detrás y probaron incluso algunos ataques los calambres de Lutsenko que dejó esa batalla en la fuga. Vimos que también el Jumbo aumentó un poco el ritmo pero se dedicó a controlar ataque de Gino Mader que solo podía seguir Poules y esto estando el pelotón a solo 30 segundos parecía una batalla imposible. El Astana también aumentaba el ritmo para los intereses de Blasov y se iba Gino Mader en solitario como hemos dicho muy pocos segundos parecía algo imposible y sobre todo porque por detrás aumentaban el ritmo el Jumbo en un primer momento. Luego vimos que Blasov atacaba a Roglic, iba a ese ataque, el ataque también de Shiatman y en el último kilómetro gran ataque de Roglic que en un primer momento solo pudo seguir el Shiatman y tenían a Mader a solo 10 segundos pero no se sabía si iban a poder darle caza. Veíamos las cámaras fijas en meta y todo el mundo haciéndole fuerza a Mader que llevaba todo el día escapado hasta que Roglic atacaba en la parte final y es, creo que como he dicho antes, el mejor del mundo. Cuando esto pasaba Mader a 15 metros del final como una moto y conseguía la tercera victoria en esta París Niza 2021 con el polémico gesto que le ha hecho Mader a Roglic. Para mi entender esto es una competición y Roglic ha sido el más fuerte y por eso se merece la victoria. Y realmente no entiendo ese gesto de Gino Mader, aunque me ha encantado la carrera que ha hecho, pero creo que esto es que aquí gane el más fuerte. No sé qué pensáis ustedes, me lo podéis poner abajo en los comentarios como lo habéis visto. Así ha quedado el top 10 con Roglic primero, luego Mader, Shiatman, Hamilton, Blasov, Benot, Guillain-Martin, Izaguirre, Van Gogh y Hindley. La clasificación general queda de este modo ahora, Roglic más líder, Shiatman a 52 segundos. Luego están Blasov, Izaguirre, Benot, Hamilton, Guillain-Martin, Chris Bitt, Haidt y Jorgensson. Vemos otras clasificaciones para que le echéis un vistazo. La clasificación del Mayotte verde que parece que va a ser para Primoz Roglic y además la etapa de mañana le viene perfecto. Vemos que la de la montaña sigue Anthony Pérez con el liderato y la clasificación del mejor joven para Blasov. La etapa de mañana ha cambiado, fijaos la etapa que tenemos, 92 kilómetros. La verdad que es un circuito que dista mucho de lo que iba a ser la última etapa, pero esperemos que sea interesante. Y si queréis ver el resumen de lo que ha pasado en la Tirreno Adriático con la gran batalla que hemos visto en la etapa 4, ahí arriba os lo dejo para que le echéis un vistazo. Esta noche lo vamos a comentar todo con muchísima más calma. En sí que irmos al detalle dentro de nada a las 10 horas españolas, a las 4 si estáis en Colombia y Ecuador, a las 3 si estáis en México. Os espero en Twitch, que lo tienes ahí abajo en el primer comentario. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!